Oh Virgen del Valle, tu pueblo argentino, de largos caminos hoy llega a tu altar. Y cantan tu nombre milagros y glorias de antiguas historias hermosas sin paz. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tu manto volvado de gracias divinas a nuestra Argentina propicie su luz. Conserva su historia, su escudo y bandera de vidas hermieras en voz de Jesús. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Otra hora tú fuiste, oh Virgen morena, bendita su cena del Valle natal. Feliz visionera, de raza que aguita, dulzura en sus ruitas de pena mortal. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. La son del cristiano que lucha valiente, llevando en su mente la santa visión. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Amén, Padre María.